¿Cómo es que estos productores les convencen a actores latinos a hacer una película que es una parodia del pueblo latino? A billetazos. A billetazos, exactamente. A billetazos, pero así, a la cara de uno. Sí, las digo yo. Que eran de turista, de juego. Ya que compras tu casa se siente mejor, ¿eh? Tienes toda la razón, la felicidad la puedes comprar así. Pues háblame un poco, ¿cuál fue el mejor momento en la película? El más cómico. Están haciendo una comedia, tienen que tener ejemplos. Hay un momento, no es cómico, es sublime, es histórico, va a cambiar el cine, es un antes y un después, el final de mi personaje.